El río no se ve desde la ciudad Pero sabemos que está ahí para nosotros igual Lo mejor es ver los barcos brillantes Y el agua de la ciudad amenazada Antes Todo está tan mal, ¿sabes? La luz entra en los ojos de forma diferente Cuando lloras tonos geniales de celeste y de verde Con los hermosos tramos un pastel Corto un ramo y el sol es pinche y no me pierdo El del aroma suberante de enero Como verás mi febrero con la mano Quiero morir cuando te doy esta hora Ah, ah, ah Oh, 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 oh oh Gracias por ver el video.